de tu canción no soy de aquí ni soy de allá de dónde eres de ningún lado nunca fui de ningún lado decir que él era un cantante yo creo que sería no hacerle justicia porque él era mucho más que un cantante o músico mucho más ya no somos de aquí ni somos de allá él era un creador de amaneceres supo yo creo compartir muy bien su mensaje el facundo estaba acorralado por una enfermedad abrió los ojos miró y se puso a llorar él decía que el siguiente paso era el estar en ese lugar donde todos somos eternos una persecución por toda la ciudad como las películas tiros y las balas pegaban miraban el asiento de la camioneta facundo cabral ocupa un lugar privilegiado en el corazón y en la memoria de quienes disfrutaron su amistad no soy de aquí y soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad su vida fue un ir y venir constante por diferentes lugares del mundo y y y y y y Gracias por ver el video.